Hoy estaremos hablando sobre la milenaria ciencia ayurvédica para conocer un poco más sobre sus beneficios. Hola, soy Sandra Soler, fundadora de Sandra Salud TV, y aquí te enseñamos a mejorar o mantener tu salud con el uso de productos naturales. Si es tu primera vez en el programa, bienvenido. Y si no, gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy estaremos hablando sobre la ciencia ayurvédica. ¿Cuáles son los beneficios que obtendremos al utilizarla como rutina diaria en nuestra salud? Así que sin más, vamos al video. El Ayurveda es una ciencia milenaria, con más de 5.000 años de antigüedad. Es una ciencia originada en la India, y nos enseña a cómo mantener nuestro cuerpo balanceado para mantenernos en salud. El Ayurveda es conocida como la ciencia de la vida. El Ayurveda nos enseña que tanto los seres vivos como los seres inanimados de esta tierra están formados por los 5 elementos básicos, que conocemos como el agua, el aire, el fuego, la tierra y el éter, o los pancha mahabutas. El Ayurveda es conocida como la ciencia médica más antigua de la humanidad. Ayus significa vida y Vedas conocimiento. Y nos enseña que somos una copia en miniatura del universo. Por eso, para mantenernos en salud y evitar enfermedades crónicas, como serían la diabetes, la hipertensión, la artritis, cáncer, otro tipo de padecimientos como el estreñimiento, la desequedad de la piel, la alopecia, gastritis, ansiedad, falta de sueño, problemas mentales, debemos de mantener nuestro organismo en balance, tanto la mente, el cuerpo, como el alma. Para ello, el Ayurveda nos provee con pasos específicos que podemos seguir según nuestra contextura física, que en Ayurveda la conocemos como pita, bata o kafa, y utilizando estos conocimientos a unidos con la terapia de olor, la terapia de color, el yoga, los masajes y la musicología, vamos a mantener nuestro cuerpo balanceado y saludable. Además, la ciencia védica incluye tanto la astrología y la astronomía. La finalidad de la ciencia ayurvédica es la prolongación de una vida saludable, la prevención de las enfermedades, prevenir la ancianidad, y aprender a vivir con los cuatro paradigmas de nuestra vida, que están constituidos por el Dharma, que son las virtudes, el harta, que está constituido por el bienestar, el kama, la prosperidad, y mocha, que es la liberación. El Ayurveda nos indica que estos cuatro purushartas son los objetivos de Dios, que constituyen el ser supremo en nosotros, y al nosotros alcanzar estos cuatro objetivos en nuestra vida, vamos a tener una vida equilibrada y saludable. El Ayurveda está formalmente dividido en ocho secciones. La Kayachikitsa, que es la medicina general, el Shalyatranta, que es la cirugía, la Shalakya Tranta, que es la oftalmología, Agatantra, que es la toxicología, o la medicina forense, el Kaumar Vriyakachikitsa, que está constituido por la pediatría, Budviyagraghachikitsa, que está constituido por la psicología y la psiquiatría, Razayana, que es la ciencia anti-envejecimiento, geriatría, y por último, la Bajikama, que está dedicada a los afrodisíacos. Básicamente, el Ayurveda va a tratar nuestro organismo, tanto por nuestra constitución, la época del año o la estación en la que estemos viviendo, la nutrición que estemos llevando, la edad en la que nos encontramos, y cualquier enfermedad que estemos enfrentando en el momento. El Ayurveda va a trabajar nuestras necesidades con el yoga, las terapias musicales, la aromaterapia, la terapia de color, las terapias de respiración, los masajes corporales, la nutrición, siempre buscando mantener o encontrar el balance de nuestro cuerpo y nuestra mente. En Ayurveda conocemos que las enfermedades provienen de desbalance, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Por eso es tan importante tratar el conjunto. Ayurveda es un tratamiento holístico que nos incita a mantener nuestro organismo balanceado para vivir una vida plena, completa, saludable, en correspondencia total con la naturaleza y de manera consciente. En Ayurveda debemos de tener en cuenta varios factores, que como son los siguientes. Primero, que todos tenemos una combinación de las tres doshas, que les mencioné al principio, que son conocidas como pita, bata y kafa. Y que vamos a trabajar en mantener nuestro balance y nuestra salud en compañía con las hierbas, la nutrición y manteniendo el balance psicológico y mental de nuestro cuerpo. Ayurveda nos indica además que las enfermedades son producidas en nuestro organismo por el desbalance de nuestros órganos. A diferencia de la medicina tradicional, en Ayurveda vamos a tratar la enfermedad como un todo, buscando la causa de por qué nuestro organismo produjo ese desbalance que terminó en la enfermedad. Otro elemento importante que tomamos en cuenta al tratar los pacientes con la ciencia ayurvédica es el acné. El acné está representado como el fuego interno en el ser humano. Tiene que ver directamente con la digestión y con el metabolismo. Otro elemento muy importante del tratamiento ayurvédica es conocido como el panchacarma. El panchacarma está compuesto por Baman, que es el bómino, el Virachana, que es el purgante, Basti, que es el colónico, Ractamochana, que tiene que ver con la sangre, y Nazya, que tiene que ver con los medicamentos a base de aceites. Esta ciencia milenaria tiene muchísimas más características y componentes que puedo estar compartiéndoles por muchas horas y horas más. Y esto lo vamos a dejar para otros videos. Lo más importante es que ya conoces un poco más sobre esta gran ciencia holística para mejorar tu salud. Y quería recordarles que hemos preparado un detox, alineamiento y balance de otoño para preparar nuestro organismo para el invierno. Les voy a dejar el link aquí debajo. Estaremos comenzando este alineamiento detox desde el 18 hasta el 22 de septiembre en combinación con el inicio de la temporada de otoño. Este programa de alineamiento, de desintoxicación es muy importante para todas las personas que queremos mantenernos sanos y evitar eso que llamamos achaques que producen la edad. Porque estos achaques de salud y estas enfermedades de las personas con edad avanzada son el resultado de la acumulación de toxinas y mal manejo de nuestro organismo en relación con los cambios de estación. Así que te espero para compartir contigo estos cinco maravillosos días de tox para tu organismo. Si te gustó el contenido, por favor, no olvides regalarme un like para que YouTube pueda seguir mostrando este contenido a más personas. Si tienes preguntas, Sandra Salud TV en Instagram y Facebook. Y si quieres comprar nuestros productos o necesitas más información en mi website y en el blog, SandraSaludTV.com encontrarás esa información. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos el martes.